Desde producciones, viva, aquí estoy otra vez Ana Rosa Surumi y María Soledad Con seguimiento Esos zapatitos Izquierda y derecha, izquierda y derecha Palomita querida, ¿dónde andas volando? Palomita querida, ¿dónde andas volando? Yo te ando buscando por todo el mundo Yo te ando buscando por todo el mundo Palomita querida, ¿dónde andas volando? Palomita querida, ¿dónde andas volando? Yo te ando buscando por todo el mundo Y hoy te ando buscando por todo el mundo Voy a sufrir, voy a la paz Y no te encuentro Ya te busqué, ¿dónde estarás? Ya ya estoy cansada Voy a sufrir, voy a la paz Y no te encuentro Ya te busqué, ¿dónde estarás? Ya ya estoy cansada Amor mío Ando buscando por todo el mundo No te encuentro Y me espero que te deses muy pronto Llora sin llorar Así es, Olegal Con ese charanguito, Hilario Con ganas Con sentimiento Palomita querida, ¿dónde andas volando? Palomita querida, ¿dónde andas volando? Yo te ando buscando por todo el mundo Yo te ando buscando por todo el mundo Palomita querida, ¿dónde andas volando? Palomita querida, ¿dónde andas volando? Yo te ando buscando por todo el mundo Yo te ando buscando por todo el mundo Con la tuya, con la Yoli Con quien quieras irte Te dejaré, ya eres libre Ya no quiero verte Con la tuya, con la Yoli Con quien quieras irte Te dejaré, ya eres libre Ya no quiero verte ¡Vamos! Para Buenos Aires, Argentina Para Sector, Francia Para Don Teófilo, Waterman Y también Para Corquechaca Para la familia Surumi Con la tuya, con la Yoli Con quien quieras irte Con quien quieras irte Te dejaré, ya eres libre Ya no quiero verte Si eres libre, mi amor Puedes decidir Con quien tú quieras Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba Corte para las C Sami Con una yoli Con la tuya Co book one Con la tuya Con la tuya, Zception Roberto, waterman Savi gö. Yar ano Con la tuya Ya no quiero te Con car gradually Todo lo que Francesca De la tuya Contra